La criatura de Pripyat. Hola, mi nombre es Sergei Zakaniev, nací el año 1989 en Kiev. En la entonces Ucania soviética, mis padres eran nativos de Pripyat, pero debido al accidente que ocurrió en ese mismo sitio en el año 1986, tuvieron que ser desalojados por el ejército. Aunque nunca llegué a conocer mi ciudad, pero siempre sentí la necesidad de visitarla alguna vez en mi vida. Ahora mismo estoy residiendo en un pequeño pueblo cercano a la zona de alienación. Debido a que ahora mismo en Kiev están ocurriendo disturbios y no puedo volver a mi ciudad, mi familia y yo nos hemos tenido que instalar aquí. He conocido hoy mismo a un tipo llamado Alexander, es parte de los liquidadores de radiación en Pripyat y me ha preguntado si me gustaría ir a ver la zona de exclusión con él. Le he dicho que sí, también le he preguntado acerca de si podía traer conmigo una cámara para grabar si ocurren cosas en la ciudad de Pripyat. Aunque él mismo ya ha dicho que es una estupidez, yo no le hice caso y decidí coger mi cámara y demás para grabar la ciudad y a 1, 24 de noviembre de 2013, 10, 13 am. Hoy mismo ha venido Alexander a las 8, 00 de la mañana para decirme que tenemos que prepararnos para el viaje. Me ha dado un contador Heiger y una linterna ya que vamos a estar allí hasta la noche. Nos subimos a un autobús y comenzamos nuestro viaje hacia la zona de alienación. El viaje se me hizo lento, muy pero que muy lento. Podía notar que cada vez estaba más nervioso por ver cómo era mi ciudad de nacimiento. Cuando llegamos a la zona unos militares nos registraron y nos dieron el permiso para acceder a construcciones abandonadas. Después de eso y de otro viaje por los paramos de aquel lugar llegamos por fin a Pripyat. Estaba muy emocionado. Pasamos el día registrando casas y ciudades. Lo grave todo en mi fiel cámara, acabamos comiendo en el interior del Hotel Police ya a pesar de que este estaba en un estado lamentable, después de unas cuantas horas acabamos volviendo casi al anochecer a las 20, 00, juro por Dios que Pripyat da mucho miedo cuando se está de noche. Una suerte que no tuviera que dormir en ese sitio día 2, 31 de noviembre de 2013, 16, 15 pm. Nos han llegado noticias de que un turista estadounidense, que había ido a Pripyat, había desaparecido. Los liquidadores y la policía andaban en su búsqueda. Hoy mismo por la tarde, cuando me encontraba en mi habitación bebiendo un poco de café, Alexander entró y me preguntó si quería colaborar con él en la búsqueda del turista. Le dije que si en vez de ir en un autobús, un helicóptero nos esperaba en las afueras del pueblo. Obviamente acabamos llegando mucho más rápido que antes. Llegamos a Pripyat exactamente a las 17, 00, armado con mi cámara, un contador heiger y una linterna filme todo lo que ocurrió en Pripyat. Cuando llevábamos casi 3 horas de búsqueda, Alexander nos propuso buscar pistas dentro de la estación de Yanov. Viajamos en un todoterreno junto con miembros de la policía y encontramos algo estremecedor. Se trataba del cadáver del turista, estaba cortado y brutalmente mutilado. Las marcas parecían ser de animales pero no se sabe de cuáles podrían ser, más que nada porque ningún tipo de lobo hace esas heridas tan grandes, y que yo sepa los zorros y los jabalíes no pueden hacer algo tan siniestro. Después está el misterio de acerca de quien metió los restos mutilados de aquel pobre hombre en una caja de cartón. Simplemente fue estremecedor ver aquella escena. En fin, acabamos volviendo a casa muy tarde ya que la policía nos tuvo que hacer varias preguntas acerca de ello, volvimos a casa en helicóptero a las 22.00 PM día 3,5 de diciembre de 2013, 19.50. Los casos de desapariciones no paran. Según la información que Alexander me mandó por Omaíl, han desaparecido tres niños ucranianos. Esto realmente me empieza a parecer realmente raro, según los militares que operan allí cualquier persona que tenga menos de 18 años, tiene totalmente prohibida la entrada a la zona de alienación, más que nada porque la radioactividad puede hacer que estos acaben deformados o tengan una enfermedad terminal. Esto me empieza a asustar porque la policía ha investigado por los alrededores de la zona donde desaparecieron y de nuevo no se encontró nada. La policía pidió voluntarios para ir junto con un escuadrón militar a investigar toda la noche. Yo mismo, junto con algunos reporteros de periódicos independientes, algunos extranjeros, fuimos en un helicóptero hacia la zona de exclusión. Acabábamos llegando al anochecer y tripiad lucía verdaderamente terrorífica. Ahora es cuando empiezo a pensar que fue mala idea ir aquí. Yo era un novato en cuando a los asuntos de la zona de alienación y Alexander dijo que no estaba dispuesto a ir conmigo por miedo a que le pase algo. Aunque los militantes me preguntaron acerca de si podía ser operador de radio, yo les respondí que sí y por suerte acabe quedándome en un puesto militar cerca de Pripyat que yendo con los otros periodistas. Mi misión era comandar a los escuadrones militares a través de una visión satelital. Podía ver que todo estaba normal hasta que ocurrió una cosa que me dejó temblando. De repente me di cuenta de que había perdido toda comunicación con el escuadrón Alpa 7, ac, intente contactar con ellos de todas las formas posibles. Alpa 7 por favor responda, le habla el operador de radio Zakaniev. Por favor respondan. Solo se podía estética de radio. Intente contactar varias veces con ellos, Alpa 7 repito, responda inmediatamente por favor, le habla el operador de radio Zakaniev, no lo voy a decir una vez más respondan. Solo intentaba contactar con ellos pero de nuevo no ocurrió nada. Entonces es cuando intente verlos por el satélite. Lo que me encontré fue estremecedor, justo donde había perdido la comunicación con ellos habían varias criaturas devorando lo que parecía ser un cuerpo humano. Intente contactar con base, aquí comunicador de radio Zakaniev, el escuadrón Alpa 7 no responde, repito el escuadrón Alpa 7 no responde recibido, mandaremos varios escuadrones a vigilar la zona. Solicitamos las coordenadas de la localización de donde perdió la comunicación con Alpa 7, las coordenadas son censurado solicito también extracción para mi, recibido, mandaremos a Tango 6 a su recogido, cambio me sentía aliviado. Por fin iba a conseguir salir de aquel infierno. Pasé media hora allí esperando al comando pero de repente oí un grito que venía de afuera de la estación de radio donde estaba. Cogí una AK-47 para protegerme de lo que sea que fuera eso. Pero antes de que pudiera abrir la puerta una criatura parecida a un hombre lobo la abrió. Vací el cargador de la AK-47 intentando matar a aquella cosa, pero no pude y esa cosa acabo atrapándome. Por suerte acabé sobreviviendo eso y fui rescatado por el escuadrón Tango 6. Volví a casa y pude dormir tranquilamente pero de repente la criatura apareció en mis sueños y me enseño la verdad, la verdad de todo lo que ocurrió, pero no os la contaré, no os lo creeríais. Cuando Sergei Zakaniev se despertó, se golpeó la cabeza contra la pared varias veces. Su madre, Olga Zakaniev intentó que parara pero su mismo hijo la mató a golpes. Su padre por su parte llamó a la policía y se escondió en el desván de su propia casa. Cuando llegó la policía el padre de Sergei se encontró muerto y brutalmente mutilado. Sergei fue llevado a Moscú donde también ingresó a un hospital psiquiátrico. También se reportaron casos similares en otros pueblos cercanos a la zona de alienación. Se dice que aquella criatura que los locos describen como la salvación todavía ronda por Chernobyl, buscando incautos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!